hola serio hola serio como están buenas tardes a todos estamos iniciando nuestro programa semanal esta vez tengo la oportunidad de entrevistar nos va a dar una interesante charla serio méndez serio es director de director general de pan american business school bienvenido serio a este programa y cuando vamos a tener ahora una una exposición nos hablar de las habilidades en las 10 habilidades más importantes de las empresas de futuro así que bueno bienvenido serio gracias muchas gracias mi estimado javier que gusto saludarte y bueno muchas gracias también a la audiencia de hablemos de gestión que hoy se está sumando a este a este foro para pues hacer un conversatorio sobre cuáles van a ser las 10 habilidades críticas que demandará la gestión humana del futuro y así es que aquí estamos preparados también bueno se puede ir compartiendo si quieres tu presentación tienes una presentación así que tengo ahí una presentación y bueno tú me vas diciendo si si se ve la si se ve la primera pantalla te parece sí ahí estamos verdad se ve bien sí así que adelante sergio gracias muchas gracias pues mi estimado javier la verdad es que es un honor estar acá contigo primero que nada pues me ha tocado que estar muy muy pendiente de lo que es cuáles son estas señales que hoy nos están dando no sólo la las tecnologías que cada vez están sumando a lo que es el nuevo ecosistema entre los modelos de negocios y bueno y la verdad es que tenemos que empezarnos a preparar porque de una otra manera la demanda y requerimiento que van a tener hacia los líderes en la gestión humana del futuro dista muchísimo de lo que se les ha solicitado en los últimos años y no es que déjalo así es que pues mi estimado javier un poquito de el what's next es decir el que sigue verdad que es lo que podemos visualizar para los próximos años y voy a hacer un recorrido muy rápido javier si gustas podemos ir deteniéndonos en cada una de las habilidades tú me vas diciendo podemos profundizar podemos también invitar para que vaya preguntando sobre cada una de las habilidades y nos vamos así hasta que terminemos las las 10 habilidades críticas de la gestión humana del futuro te parece perfecto perfecto así es que continuemos primero tenemos que decir mi estimado javier de que estamos prácticamente en un escenario en donde no podemos volver a la normalidad porque esa normalidad era el problema que teníamos como directores o líderes de la gestión humana en las empresas que hoy podemos denominarles empresas tradicionales ahora lo que sí es cierto es que hay una primera habilidad que se le va a exigir al director de recursos humanos o al director de la gestión humana del futuro y que tiene que ver con una competencia y una habilidad que no se ha desarrollado dentro de lo que son los programas formativos para el área de gestión humana hemos visto en pensums porque me he tomado la libertad de de leer y leer y leer qué programas y qué módulos tienen contenidos en los programas de formación para líderes de la gestión humana y no he visto mi estimado javier un tema que esté relacionado con prospectiva y diseño de futuros sin embargo creo que esta es una de las capacidades que tiene que desarrollar el profesional de la gestión humana puesto que cada vez más se le van a demandar habilidades para poder interpretar las señales del futuro con esto lo que estoy diciendo mi estimado javier que esta primera habilidad que se llama prospectiva y diseño de futuros y vamos a separar los dos la primera prospectiva que tiene que ver con una disciplina del management que se encarga de hacer lectura y poder generar información para interpretar las señales que hoy nos trae la evidencia no sólo del futuro sino que también muchas cosas de estas ya no los habían dicho anteriormente es decir a través de la cinematografía a través de los libros o a través de estos pensadores que hoy hablan del futuro ya nos habían venido contando cosas y la otra el otro tema es que hoy un director de la gestión humana debería de ser capaz de diseñar es decir futuros tratando de ver qué probabilidad y hacia dónde pueden ir los siguientes escenarios dentro de la organización porque definitivamente esto puede ir cambiando poco a poco y para hablar un poquito de prospectiva ya señales hemos tenido muchísimas es más me traje aquí a colación una publicación de la doménica del corriere en una publicación del año 1962 javier en donde ya nos anunciaban que en el año 2022 y mira con qué precisión ya nos decían de que íbamos a vivir en constante aislamiento y el tema de distanciamiento social iba a ser una normalidad esto ya lo decía este este diario de que se llama el doménica del corriere que decía la verdad es que en el año 1962 nadie hubiera creído esta noticia porque todo mundo hubiera dicho esto es ciencia ficción sin embargo podemos ver también otros temas que hay empresas que ni siquiera saben qué va a suceder en los próximos meses ni mucho menos en los próximos años y por esa razón se requiere de una capacidad de prospectiva y habilidad para poder diseñar futuros mira esta es una empresa que se llama congo gumi es una empresa prácticamente considerada y registrada como la empresa más longeva de toda la historia más de 1400 años en el negocio mi estimado javier y lo que conlleva esto es que ellos no pudieron ver más allá y de una otra manera en el año 2006 tuvieron que cerrar el negocio porque el mercado se les iba agotando se les iba erosionando y al final del día prácticamente como decimos en américa latina no la vieron venir otro aspecto importantísimo también son los contextos es decir cuál va a ser la realidad cómo es que vamos a convivir cuáles van a ser los escenarios a los que se va a enfrentar la sociedad porque porque resulta que la gestión humana en el futuro a través de las decisiones de directores de recursos humanos tienen que prever cambios como este por ejemplo en el año 2005 un servicio en el vaticano un servicio de misa en el vaticano todo mundo sin dispositivos en el 2013 todo mundo con dispositivos y en el 2020 todo mundo en sus casas me explico aprender a leer estos contextos javier aprender a interpretar y ojo con esto estudiar perspectiva y diseño de futuros no significa que nos den una varita mágica verdad que no no significa que nos den una bolita de cristal pero al menos que nos den rutas o guías para poder interpretar y leer que algunos movimientos que se empiezan a dar van a generar cierto impacto en la sociedad en nuestros mercados en nuestra fuerza laboral en nuestro modelo de negocio y así y así sucesivamente mi estimado javier y bueno vamos a la segunda pero tú me vas y en la primera te quería consultar en las empresas que que pasa somos somos muy ejecutores no no pensamos mucho en el futuro somos muy corto plazista mucho enfoque en el corto plazo y si voy un poco más atrás en las universidades no sé el plan de estudios de las universidades no se está muy enfocado quizás en en materia más del área operacional y no tanto en materia más de más de futuro como lo percibes totalmente javier creo que has dado en el punto exacto en donde estamos actualmente sin no más programas de formación en donde se le dicta a un alumno a un profesional que va a salir a dirigir una organización y esta persona sale con herramientas que vienen de hace más de un siglo teorías administrativas que soportan hoy día nuestra gestión del día a día realmente lo que está sucediendo en este momento mi estimado javier es que estamos todavía utilizando métodos herramientas metodologías y sistemas que vienen prácticamente de hace más de cinco o seis décadas y entonces creo que estamos frente a una nueva a un nuevo escenario en donde deberíamos de estar cambiando también toda esa parte no se da lamentablemente no se da yo he revisado pensums y pensums y pensums completos de programas dirigidos a profesionales de la gestión humana y de liderazgo organizacional y no lo tienen en otros programas y lo tienen es decir sacas un máster en geopolítica un máster en relaciones internacionales normalmente te mete en módulos de perspectiva pero desde mi perspectiva mi estimado javier creo que esta es una de las capacidades y habilidades y te voy a decir porque esta pandemia no es la primera pandemia que se avecina se están dejando ya crean se están creando otras no necesariamente pandemias sanitarias se está previendo de que para finales de este año se va a empezar a anunciar ya la siguiente pandemia que tiene que ver con la pandemia de la salud mental ya la organización mundial de la salud está muy preocupada porque sabe que ya todo este tema que se ha venido somatizando dentro del mundo de las organizaciones la verdad es que las organizaciones no estaban preparadas para enfrentar ejecutivos con altos niveles de estrés depresión y una cantidad de enfermedades emocionales que puedan generarse y que la organización en los próximos meses y no se digan los próximos excelente buenísimo podemos pasar a la siguiente pasamos a los dos y vamos la segunda habilidad yo le he denominado de las soft skills a las power skills realmente las organizaciones se han venido esforzando por venir trabajando en lo que son las famosas habilidades blandas vamos a trabajar en liderazgo en comunicación trabajo en equipo cómo solucionar problemas y cómo resolver quejas y reclamos sin embargo mi estimado javier hoy estamos entrando ya a otro nivel de necesidades que está teniendo la sociedad y dentro de la sociedad lógicamente están las organizaciones pasemos a las power skills porque las power skills porque resulta que el sistema de educación superior a la cual yo pertenezco javier yo pertenezco a lo que es el ecosistema de la enseñanza superior sin embargo no todos estamos conformes con el actual sistema de la educación superior me incluyo como un revolucionario es más como un inconforme del resultado que hoy entrega el sistema de educación superior a las organizaciones hoy creo que ya cada vez las organizaciones son conscientes de que ese famoso divorcio que decían antes de lo que regresaba la academia si lo que regresaban las universidades y recibían las organizaciones dejaba mucho a deber primero porque la organización siempre iba dos tres pasos adelante y cuando recibía un ingeniero un contador un auditor un administrador venía con contenidos que estaban no vigentes para los retos competitivos que tenía la organización pero regresemos un poquito para mí el sistema de educación superior mi estimado javier está caducado es decir ya su tiempo de vida si no es que ya terminó hoy estamos frente a otro tipo de retos como sistema de educación el sistema de educación superior que parte desde la formación desde la niñez hasta la edad adulta ha venido cometiendo algunas injusticias ha venido cercenando algunas power skills que yo considero que cada uno las debemos de empezar a la curiosidad la curiosidad que nos la fueron matando desde el primer día de clase a través del sistema de repetición a través del sistema de sigan las instrucciones a través de haga esto y si no hay una consecuencia que se llama castigo y entonces nos empezaron a hacer cenar a ver javier te sientan el primer día de clase solo recuérdate en ese primer día de clase te sientas que ponen tus libros tú quieres abrir y ojear tu libro y te dice espérese hasta que yo le diga y empieza a escribir entonces te diría si bien es cierto se quería sembrar lo que era la disciplina y otros valores mira la curiosidad qué tan importante es mi estimado javier hoy hablamos de exploración no podemos exigirle o pedirle a un ejecutivo que sea curioso que sea explorador que nos traiga ideas que sea creativo que tenga innovación que tenga creatividad si realmente ni siquiera le hemos desarrollado esas competencias la tercera mi estimado javier imaginación asombro la capacidad de asombro la capacidad de asombro hoy cuesta hasta asombrarnos mi estimado javier hoy vamos por la calle en lugares en donde hay mucha delincuencia vemos que asaltan a alguien y ya no tenemos ni siquiera esa compasión vemos a alguien tirado no lo vemos y esa capacidad de asombro hoy se nos ha venido al suelo y la otra es la originalidad somos exploradores quiero apuntar un poquito acá somos exploradores por naturaleza javier hoy día estamos explorando marte ya la sonda china ya está en marte hace un par de años estuvo la sonda la viking de la nasa de eeuu antes de eso viajamos a la luna antes de eso volamos los cielos a través de los aeroplanos de los hermanos bright antes de eso cruzamos los mares a través de esa conquista de un continente a otro y esa exploración traemos dentro de nuestro adn mi estimado javier toda esa exploración pero sabes que ha sucedido no la han cercenado y creo que hoy la sociedad le debe no sólo a nosotros nos debe a nosotros sino que también y creo que es momento de recuperársela a las futuras generaciones excelente yo creo que el de todas esas y por eso creo que está en primer lugar la curiosidad creo que es la que la que gatilla la exploración la imaginación el asombro la originalidad gatilla creo que una serie de habilidades y es muy cierto lo que lo lo que dice el tema que nos van cercenando eso y eso se tramite desde la época colegial a la universidad incluso al mundo empresarial yo les comentaba el otro día a unos colegas de trabajo de que en los anuncios de prensa si básicamente nos piden que seamos curiosos nos piden que seamos innovadores pero llegamos a las empresas y nos tratan como unos niños entonces este no sé qué opinas de eso totalmente de acuerdo si el sistema de las organizaciones es un reflejo del sistema de educación que le hemos impartido a por generaciones por décadas y no te voy a negar mi estimado javier por siglos el sistema el sistema de educación pertenece a los sectores tradicionales de nuestra sociedad por lo tanto hacer cambiar el modelo va a ser titánico mi estimado javier pero creo que también todo esto que se ha venido dando ha obligado al sistema de educación superior a replantear su modelo de cómo transfiere los principios más básicos de aprendizaje y de enseñanza así es que yo le veo un buen futuro en el corto mediano plazo porque también los sectores están presionando cada vez más el niño ya no se está dejando con un sistema tradicional con eso te digo todo totalmente sí sí continuamos javier continuamos liderazgo consciente y liderazgo resiliente a ver esto me encanta y te voy a decir por qué antes nosotros consideramos que la formación que debería tener un líder estaba centrada en por ejemplo técnicas de liderazgo para motivar comunicar y entonces habían muchas filosofías de liderazgo desde liderazgo transformacional liderazgo centrado en principios liderazgo situacional y en tipos de sistemas y de y de cómo se llama de ideologías del mundo de liderazgo sin embargo creo que puedo rescatar dos tipos de liderazgo que se le van a exigir a el profesional de la gestión humana algo que puso en evidencia lo que ha estado sucediendo en estos meses de la pandemia para acá es que no habíamos sido capaz de evaluar qué tanto genera el impacto de nuestras decisiones y de nuestras acciones javier sí definitivamente javier te puedo asegurar con evidencia científica histórica y cualquier documento de que lo que estamos viviendo hoy 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 es consecuencia de actos de futuras o perdón de anteriores generaciones o de decisiones pasadas somos el resultado y nuestro escenario es el reflejo de lo que hoy estamos viviendo dime si si es así o si es si no y si no hay alta precisión de que es así me entiendes es decir lo que estamos viviendo el reflejo del pasado lo que van a vivir las futuras generaciones es el reflejo de nuestras acciones del día de hoy qué significa esto que nos exige la sociedad hoy día un nuevo liderazgo y es el liderazgo consciente una acción nuestra es decir nuestra actuación el día de hoy frente a mis equipos de trabajo me obliga a darle un doble filtro por una sencilla razón imagínate una decisión tan simple voy a despedir a un colaborador este colaborador lo despido pero no fue consciente de una cantidad de cosas y de repente lo despedí justa o injustamente pero supongamos de que lo despedí injustamente el impacto que este trabajador tiene no es sólo en él hay un impacto en su familia pero la familia está dentro de la sociedad y dentro de la sociedad está también lo el desarrollo de las futuras generaciones a lo que voy con esto es que una decisión de lo que hoy hacemos en la organización o en nuestra gestión va a trascender y esa es la palabra clave va a trascender no sólo en el corto plazo sino que en el largo plazo a través de generaciones que puedan estar a cinco o diez quince años increíble la 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 exigencia que hoy se le hace a un ejecutivo sobre sus decisiones de hoy mira cómo es que hoy día están esos observadores viendo este tema y el liderazgo resiliente javier no es nada más y nada menos de tener la capacidad de poder enfrentar los desafíos que se nos van a venir y podamos tener esa capacidad de levantarnos de ser resistentes tener esa flexibilidad y poder enfrentar esos desafíos entonces te diría son los dos tipos de liderazgo que tienen que fortalecerse en las habilidades de la gestión humana del futuro ahora sergio yo creo que todo este tema del cobit lo que ha hecho básicamente es como una especie de una lupa gigante donde cosas que uno quizás veía anteriormente que eran algo negativa pero pasada ahora ya no entonces ahora todo lo todo lo negativo podríamos decir digamos es como se ve mucho más mucho más visible que antes no sé qué cuál es tu opinión si hoy mira todos nuestros actos y nuestras acciones están prácticamente observadas constantemente por las organizaciones reguladores instituciones organismos no sé hoy creo que cada vez va a haber mucha más observancia de nuestras acciones como líderes en una organización totalmente de acuerdo y mira y por qué liderazgo consciente y liderazgo resiliente porque las nuevas generaciones sobre todo no van a seguir a un líder que no sabe a dónde va y eso significa futuro y significa visión de largo plazo si hoy las las generaciones más jóvenes que tenemos ya en las organizaciones no te siguen fácilmente javier no te creen cuento como decimos nosotros es decir demostrarme que a dónde me vas a llevar voy a trascender voy a agregar valor y me voy a permitir desarrollarme como yo tengo planificado en mi plan de desarrollo profesional si no es así la persona se da vuelta y prácticamente migra hacia donde pueden desarrollarle su talento verdad y aquí tenemos dos tipos de visión visión lineal del negocio verdad que hay de corto y mediano plazo y tenemos visión sistémica que es visión de largo de corto y de largo plazo que pero que me permite ver todo el ecosistema es otra de las razones por las cuales hay que trabajar en este tema dentro del liderazgo mi estimado javier también es importante trabajar la parte de en qué escenario nos encontramos porque porque el que menos sabe que vive en el agua es el propio pez el que menos sabe que vive en el agua es el propio pez y mira esta frase me encanta yo se la vi a un colega hace años que fue mi mentor alejandro silaki de venezuela húngaro venezolano alemán una combinación rara pero te digo me encantó tanto y me acompaña desde hace casi veinte veinticinco años esta frase el que menos sabe que vive en el agua es el propio pez no tenés idea cómo hemos estado tratando de ver cómo salimos de todo esto y resulta que no queremos salir verdad saca un pececito por favor del mar y hasta ese momento se da cuenta de que vivía en el mar me explico porque está pasando por acá entonces sobre ese tema es que estamos trabajando y otro tema que tenemos que trabajar en las organizaciones mi estimado javier es el tema de la pasión la pasión tiene cuatro elementos entrega energía esfuerzo y entusiasmo es decir tenemos que fomentar mucho la pasión porque en donde está la pasión estará el corazón de los equipos de trabajo de nuestros colaboradores y bueno para poder identificar la pasión de las personas tenemos las emociones que es el entusiasmo más el optimismo a ese optimismo nos convierte en una actitud y un sentimiento de positivismo y sólo aquella persona que tiene pasión desarrolla algo que le llaman en griego karishma que significa con el favor de dios entusiasmo que es el que está acá al inicio sí que es viene de lenteos que significa con dios de y bueno cómo se genera el carisma mi estimado javier a través de la generosidad estamos en la mejor época sí porque hay que hablar lo que es no lo hemos perdido todo verdad que no javier no lo hemos perdido claro la verdad es que si algo tenemos esa esperanza y tenemos hoy día que practicar generosidad la gratitud pero también tenemos que buscar la manera de sonreír levantando levantarnos sonriendo todos los días algún comentario mi estimado javier podemos pasar al número 4 me parece interesante la inteligencia emocional ya que llevamos inercia nos pasamos a la número 4 ok inteligencia emocional colectiva a ver en hoy ya los puestos de trabajo individual han desaparecido totalmente puedes seguir trabajando solito en tu casa haciendo teletrabajo home office sin embargo no vas a estar solo me explico o sea tienes que hacer trabajo colaborativo aunque lo hagas de manera remota etcétera pero más que eso mi estimado javier hoy día estamos frente a la necesidad de fortalecer lo que le llaman la inteligencia emocional colectiva porque porque en los últimos seis meses de confinamiento los primeros seis meses de confinamiento se aceleraron seis años de digitalización del mundo si así arrancamos la pandemia el año pasado lo que no logramos visualizar o no logramos entender en su momento porque andamos sumergidos en sálvese quien pueda cómo salimos de esta etcétera es que en tan solo seis meses de confinamiento también la población experimentó seis años de exposición emocional imagínate que en solo seis meses la población como que si se quemó seis años de inteligencia emocional me explico se gastó muchos cartuchos el sistema nervioso y nuestra mente no está habilitada y no tenía capacidad para poder asimilar tanta emoción de de ansiedad de estrés de qué va a pasar pánico miedo etcétera y entonces hoy nos topamos con que una de las grandes necesidades y era lo que te decía al inicio de que una de las de los grandes retos que va a tener el director de recursos humanos o el CEO de una organización o el líder de una empresa es cómo va a manejar la salud mental y la salud emocional de sus trabajadores lo que se va a dejar venir en los próximos meses Javier va a ser un verdadero desafío hoy nos vemos en las noticias y en el mes de marzo ya la organización mundial de la salud había alertado sobre esta gran pandemia de la salud mental ya en países como méxico habían alertado que se había incrementado un 35 por ciento la tasa de suicidios argentina se suma a ese indicador con ese porcentaje aproximadamente ya algunos organismos internacionales como la unicet había indicado de que se había incrementado la tasa de suicidio de preadolescentes y de adolescentes y esto por dos razones la primera es que llevamos a los niños al confinamiento cuando su ecosistema es social ellos necesitan mirarse al suelo jugar en la tierra y tocar a sus compañeros y los trasladamos prácticamente a un escenario en donde prácticamente los hemos les hemos dicho te metes a esta jaula la segunda es que el único canal que le dejamos abierto a los niños fueron sus redes sociales imagínate casi que a través de las redes sociales tenían contacto con el mundo sin embargo no son las redes sociales necesariamente los mejores amigos de los niños verdad que no y entonces esta sumatoria este este choque de red social más confinamiento el niño no lo está pudiendo enfrentar y vamos a tener consecuencias muy fuertes en los próximos años una mente llena de dudas no se puede concentrar en la victoria javier esto ya no lo decía arthur rolden y y bueno por qué no por qué sucede esto porque una duda hace que nuestra mente divague y cuando la mente divaga entra en un proceso de vulnerabilidad y cuando entra en un proceso de vulnerabilidad pierde concentración y una mente que pierde concentración y estimado javier pierde el enfoque y por lo tanto deja de ver los objetivos verdad me quedo ahí si quieres si en el tema de la exposición emocional me llamó mucho la atención eso la tasa de divorcio la tasa de suicidio y además hay otro tema que es importante no no es solamente el efecto el efecto de hoy en el corto plazo sino cuál es el efecto futuro además no de la exposición emocional no totalmente de acuerdo sí creo que en el futuro las instituciones van a tener que invertir muchísimo en programas de bienestar organizacional en temas de gestión del espacio y hacer mucho trabajo lo que hoy le llaman la experiencia del empleado o todo lo que le llaman esto de cultura enfocada al endomarketing etcétera sí javier javier junto habrá ya algunas preguntas o le damos la invitación a los colegas por si tienen preguntas también de alguno de las de las habilidades yo feliz si tienen alguna alguna consulta pueden escribirla y por el por el chat yo la voy a ver y se la retransmito a sergio sin problemas algunas de las habilidades que ya pasamos igual podemos hacer una revisión al final o algunas de las habilidades que vamos a ir escribiendo faltan todavía cinco así que excelente vamos por la quinta mi estimado javier y estamos entrando al mundo de las soft tech skills que significa esto que hoy cualquier ejecutivo cualquier líder en cualquier organización necesita desarrollar habilidades tecnológicas aunque así sean básicas aunque así sean fundamentales pero necesita empezar a generar lenguaje común para tener homologación con todo lo que le llaman la estrategia de la organización entonces aquí hablamos de a ver yo no le pido a alguien de cuestión humana que se convierta en un econometrista o en alguien especializado en estadística avanzada pero tiene que saber al menos los conceptos básicos de la estadística para poder interpretar información hacer analítica etcétera no se le pide que conozca big data a profundidad pero si al menos desarrollar dashboards para poder analizar información ver tendencias de probabilidades etcétera entonces estamos hablando sobre una serie de nuevas habilidades conocimientos y herramientas basadas y habilitadas por la tecnología en donde el líder de la gestión humana tiene que empezarlas a incorporar y ojo mi mando javier porque también este tipo de módulos o de cursos dentro de programas formativos para los líderes de la gestión humana no estaban contemplados ya hay algunas instituciones que lo están haciendo pero déjame comentarte lo que nos ha dicho siempre el co de apple dice si fueron escolar de 10 años creo que sería más importante aprender a programar que aprender inglés mira qué interesante esto porque es un lenguaje con el que te puedes comunicar con 7 mil millones de habitantes y bueno ya hoy vemos una cantidad de organizaciones habilitando ya plataformas de gestión humana vemos también como la inteligencia artificial está cambiando el trabajo verdad y por dónde va a entrar en el área de la gestión humana en el departamento de gestión de recursos humanos automatizando tareas repetitivas las va a estandarizar sobre todo aquellas que van a requerir de mucho tiempo y bueno aquellas estas pasan a lo que es el siguiente nivel que es lo que es inteligencia aumentada y aquí estamos viendo cambio fundamental en la naturaleza del trabajo pero sobre todo los humanos y máquinas toman decisiones en conjunto ya cuando pasemos al siguiente nivel mi estimado que son es inteligencia autónoma ya la máquina va a empezar a tomar decisiones por nosotros por lo tanto por eso es que necesitamos las power skills porque porque esas no las tiene el robot no te has dado cuenta que esa capacidad de asombrarse esa capacidad de ser curioso esa originalidad esa exploración no las tiene el robot todavía que hace búsquedas y te y te incrementa exponencialmente las buscas pero no las tiene por lo tanto el rol de la gestión humana en el futuro está basada en ecosistemas como por ejemplo conocimiento de cloud software robots big data plataformas etcétera y bueno vámonos a la adaptabilidad la adaptabilidad es una habilidad verdaderamente crítica mi estimado javier porque es justamente esa capacidad que nos permite generar ese liderazgo resiliente y hoy hablamos de adaptarse o volverse obsoleto es decir o te adaptas casi que en tiempo real o prácticamente te vuelves obsoleto dos maneras de volverse obsoleto primero pretendiendo que con lo que sabía y que me volvió exitoso me va a volver exitoso en el futuro esa es una buena forma de volverse obsoleto que esa es una muy buena forma de volverse obsoleto la segunda la segunda quedarse parado y no hacer nada también te vuelves obsoleto por lo tanto vi muchas personas que se quedaron paralizados y decían Sergio esto ya va a pasar cuando crees me llamaban muchas personas decía Sergio desde tu perspectiva en cuánto tiempo crees que va a pasar yo les decía porque es que no creo que valga la pena hacer tantos cambios yo te decía movete primero porque no eres un árbol y segundo si no te adaptas te vas a volver obsoleto y esa es la realidad mi estimado javier resulta que venimos de un coeficiente de intelectual así nos pagaban y así nos contrataban antes siempre entre más sabías más te pagaban o más ascendías posteriormente decías ok necesitamos que no sólo sepa que también trate y se desenvuelva bien emocionalmente y entra el coeficiente emocional y hay muchos autores como dentro de ellos daniel goleman etcétera entra posteriormente lo que se le denomina el coeficiente digital verdad y ahí a todos nos piden tienes que desarrollar ese mindset digital y ahora nos están pidiendo ya coeficiente de adaptabilidad mira todos los coeficientes que hoy tenemos que denominar porque nos piden esto porque el coeficiente de adaptabilidad al desarrollarla nos permite mejorar la capacidad de absorber nueva información si le damos paso a lo que ya sé y le le doy cabida nueva información nuevos conocimientos pero también mira qué interesante capacidad de resolver lo que es relevante pero sobre todo desaprender el conocimiento obsoleto superar desactos etcétera y bueno coeficiente de adaptabilidad ya puesto en práctica mejora flexibilidad la curiosidad el coraje resistencia y la resolución de problemas para qué todo eso dice javier y todo mundo bueno para mejorar nuestro pensamiento crítico a través del pensamiento táctico pensamiento estratégico pensamiento analítico pensamiento digital y pensamiento de diseño pensamiento de diseño sí por eso es que hoy día es que nos dicen tienes que estudiar agilismo tienes que desarrollar metodologías ágiles porque ante una nueva de necesidad de organizar de manera diferente nuestra organización necesitamos nuevas herramientas de diseño y bueno el pensamiento crítico que deseamos me quedo ahí un ratito sí sí yo estaba leyendo el otro día que los seres humanos perdemos el 40 por ciento de nuestras habilidades en un plazo de tres años ya lo perdemos rápido quiere decir que sea el no actualizarse de manera permanente es básicamente lo que hablaba del tema de la de la obsolescencia no y otra y otra cosa que me llamó la atención el otro día alguien hizo una encuesta en linkedin y preguntaba qué porcentaje si de lo aprendido en la universidad lo aplica actualmente en su trabajo se aplicaron más o menos 1500 de cuentas esa era 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 un número significativo el 80 por ciento dice que aplica menos del 20 por ciento el otro 20 por ciento hasta un 50 por ciento entonces quiere decir que que prácticamente lo que estamos estudiando ahora aquí en cinco años no va a servir de mucho no correcto sí de hecho justamente eso tiene que ver con el live long learning el aprendizaje de por vida mi estimado javier el live long learning se vino prácticamente a convertir en la competencia central de todo el desarrollo de plan de carrera de uno ejecutivo y te voy a decir por qué necesitamos enfrentar el futuro a través de ir identificando qué es lo que me va a servir y por eso esta diapositiva me encanta porque no puedes subir un refrigerador si vas a escalar una montaña me explico te va a funcionar no te va a servir te va a cansar y realmente va a ser inútil lo vas a tener que dejar allí pero resulta que de repente en otro escenario te funcionó porque ahí sí necesitabas la nevera y necesitabas ahí guardabas todos los alimentos pero dijiste me la voy a llevar y no funciona entonces tenemos que entrar en un proceso de desaprender sí para aprender y lógicamente tengo que volver a aprender sí entonces esto se convirtió en un continuo de aprendizaje para el ser humano y bueno hoy día podemos visualizar o identificar nueve nueve tipos de aprendizaje verdad el aprender a aprender el micro aprendizaje el aprender de los expertos el aprendizaje adaptativo el aprendiendo de otros o de pares el aprender haciendo el aprendizaje social el auto aprendizaje y el aprendizaje así todos son importantísimos por supuesto lo que sí es cierto es que la combinación de todos es lo que te va generando un aprendizaje significativo qué significa esto que hay personas que a mí me me preguntan a veces sergio me recomienda estudiar yo le digo por supuesto que te recomiendo estudiar y mire a mí se me da sergio de que hago mucho aprendizaje autodidacta soy muy autodidacta es decir el auto aprendizaje yo le digo me encanta que lo que te favorezca mucho eso pero no te parece que has dejado por lado otros tipos de aprendizajes que te generan otro tipo de valor por ejemplo el aprender de otros por ejemplo el aprendizaje social el networking entonces resulta que un solo aprendizaje no nos va a funcionar si por lo tanto aquel que hace auto aprendizaje si debería también combinarlos con otros por eso es que el aprendizaje tiene que ser más integral y bueno lo que decía mi estimado javier un poquito la apuesta en la contratación es basadas en habilidades y no en títulos esto es una realidad ya no contratas al que más sabe sino que más rápido aprende por el otro lado lo que decías justamente mira cabal lo que decías en los trabajadores pierden el 40 por ciento de las habilidades cada tres años y esa es una realidad de hecho la revista force dice tus habilidades en el trabajo quedan obsoletas cada dos años verdad entonces estamos frente a escenarios como por ejemplo de las futuras generaciones los centenials sólo van a ser pasajeros en nuestra organización que tenemos que hacer lograr que ese conocimiento que generen a través de esa frescura por el futuro y las nuevas tendencias no las deje esa generación centenial porque hay algo muy seguro y es que se van a ir verdad me quedo ya para ir terminando con las últimas tres si yo te comento que el otro día un amigo me consultaba el tema del aprendizaje virtual si se va a quedar si no se va a quedar yo le dije que yo creería que si se va a quedar pero el tema presencial es algo que tiene que estar porque hay cosas que los humanos aprendemos en grupo no todos lo podemos aprender así como comentaba tu amigo en forma de auto aprendizaje entonces hay cosas que tenemos que aprenderla con otro las tenemos que aprender desde otros y definitivamente si en un futuro se prevé una educación desde desde la infancia hasta la edad del adulto un sistema blender verdad es decir combinado con muchas metodologías con escenarios socráticos para ir a discutir sobre temas relevantes y posiblemente van a ver muchos recursos de y learning que nos van a acompañar a nivel de cómo reforzamos un concepto etcétera vámonos a la siguiente mi estimado Javier que es la multidisciplinalidad importantísima y para mí es clave también para desarrollar pensamiento crítico pensamiento sistémico pero sobre todo para poder estar en alerta sobre cualquier movimiento que se dé a la vista la multidisciplinalidad la la mejor evidencia es Leonardo da Vinci que hace más de 500 años nos vino a demostrar que él estudiando 13 disciplinas del conocimiento si mira qué curioso porque Leonardo da Vinci fue no sólo hasta los 62 años aproximadamente que empezó a sentir esa sensación de éxito esa sensación de gloria antes de eso Leonardo da Vinci no tuvo éxito fue considerado de hecho alguien que ante cualquier ojos uno podría decir fue un fracasado sin embargo a partir de esos años de gloria que fueron sus últimos años da Vinci gracias a esas 13 disciplinas logró experimentar esa sensación de éxito muchos personajes que vemos en la historia desde la música la ciencia etcétera son verdaderos multidisciplinarios que significa eso que no se conforman con estudiar sólo mercadeo es que estudian cocina y al estudiar cocina activan sus cinco sentidos y al activar sus sentidos logran sentir y palpar mejorar la intuición el olfato y una gran cantidad de cosas que al final las utilizan para desarrollar mejor esa visión de mercado o la creación de un producto aquí tenemos el ejemplo de Bruce Dickinson ¿verdad? y vámonos a la novena que a mí me encanta mi estimado Javier gestión del fracaso gestión del fracaso mira nos han enseñado y nuevamente el sistema de educación nos enseña a buscar el éxito ¿sí? nos enseña a buscar el éxito y te tienes que preparar para el éxito es exitoso el que sacó 100 o 10 o 5 dependiendo las calificaciones de las evaluaciones pero no te preparan y ni te enseñan el cómo gestionar el fracaso y si uno se da cuenta hay más personas que fracasan que las que tienen éxito la universidad de Berkeley hace un par de años hizo un cómo se llama una investigación sobre cuántos proyectos y cuántas personas fracasaban en su propia universidad mira la persona que estudia en la universidad de Berkeley sabe que va y que dentro de su mindset va ya el ADN o al menos eso cree que lleva el ADN emprendedor ¿sí? y entonces todo se emprende ahí no hay nadie que no emprenda ¿me explico? es decir es como que si vas a estudiar como chef y no querrás ir a cocinar a tu casa ¿me explico? entonces al final la universidad de Berkeley practica eso y resulta de que cuando hacen la encuesta solo el 3% de todos los estudiantes tenían éxito pero no a la primera ni siquiera el resto fracasaban, el resto fracasaban, algunos tiraban la toalla, etc. a lo que voy con esto es que tenemos que cambiar la cultura de cómo vemos también esa cultura de obsesión por el éxito, éxito, éxito es mejor gestión del fracaso continuado buscando el aprendizaje integral, avanzamos, nos equivocamos en poquito, en cortito, avanzamos, vamos teniendo pero vamos documentando toda esa ruta que fortalece nuestra capacidad para mejorar a lo que nosotros le llamamos éxito ¿verdad? y bueno algo que a mí me encanta es esta frase de John Maxwell que dice es más fácil avanzar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito, mira si estás en zona de excusas sal de la zona de excusas porque nunca vas a llegar al éxito alguien que está en zona de excusas se distancia de lo que es la zona de éxito pero si estás en zona de fracaso lo más seguro es que en el siguiente nivel que busques ya llevas acumulado el aprendizaje por ese fracaso que tienes entonces me encanta esta frase y bueno mi estimado Javier vamos para la última que es innovación y velocidad de cambio entender a leer la velocidad de cambio que nos está ya provocando la nueva reinvención de los negocios y bueno Gary Hamel un gurú de Harvard pero también profesor de la London Business School en algún lugar hay algún competidor desconocido o por nacer que hará obsoleta tu organización mira que pauta y máxima la que nos está diciendo Gary Hamel no puedes detener la bala pero tienes que disparar primero mira que interesante tienes que innovar más rápido que los innovadores y bueno lo que hizo Tesla con este vehículo es que todos los carros ya se parecen mi estimado Javier ya todos se parecen casi que solo el emblemita es el que cambia pero mira Tesla hace un cambio fantástico en su nuevo diseño y se diferencia mira compitiendo en el mundo digital velocidad la velocidad ya no es la misma que antes mira hoy estamos hablando de hiper velocidad adaptabilidad adaptabilidad sí pero en muchas formas lo explico en muchas formas proximidad ya la proximidad hoy se dimensiona de otra manera escala ya estamos hablando de negocios tradicionales a negocios exponenciales y la otra es la precisión es decir en muchas veces disparamos y en otras veces es con con cómo se llama con tiro directo y bueno dos frases dos diapositivas más si quieres que tengo 180 diapositivas mi estimado Javier pero voy a dejar ahí compitiendo en la economía digital si el ritmo del cambio al interior de la organización es inferior al del cambio en el entorno estoy convencido que el final de la organización está a la vista y por último una frase de un colega con quien hemos dictado clases juntos en varias universidades en algunos países en virginio gallardo en la velocidad de la transformación digital de una empresa no puede ser superior a la velocidad de adquisición de capacidades digitales de sus directivos y con esa me despido mi estimado Javier preguntas comentarios a tus órdenes por acá sí gracias muy muy interesante la exposición estimado Sergio 50 minutos exactos mi querido amigo 47 sí está está muy bien sí no quería hacerte una consulta de estas de estas 10 habilidades de un sí o un gerente de recursos humanos habilidades del futuro se puede ver que es una una combinación entre habilidades blandas y habilidades más duras pero creo que son más habilidades blandas entonces cuál cuál es tu visión si acerca del peso de esas habilidades que debería tener un un ejecutivo siglo XXI digamos más habilidades blandas más habilidades duras una combinación cuál sería el peso mira te la tengo aquí hasta hasta puesta tú pides y yo te la coloco aquí mira la número uno creatividad mi estimado cómo se llama Javier creatividad recopilación y evaluación de información análisis de la información numérica trabajo en equipo formar coaching el mentoring se va a convertir va a desarrollar su máximo esplendor programación de software aquí estamos hablando de la combinación 2020-2022 es decir lo que se está pidiendo casi que en este momento aquí ya entra la pandemia y también en el corto plazo cuáles son las demandas que más están dando ahora imagínate que lo que es realización de tareas repetitivas está llegando a cero tareas que requieren fuerza física va a llegar a cero por qué las van a hacer las máquinas realización de tareas estándar 2 entonces en dónde está concentrado esto creo que tengo aquí otra diapositiva sí las top 10 skills del año 2025 análisis innovación y pensamiento analítico verdad todo lo que es aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje resolución de problemas complejos y así sucesivamente mucho de lo que tú dices creatividad, liderazgo, uso de la tecnología que son soft tech skills realmente son habilidades blandas mi estimado Javier la especialidad que es de donde se derivan las hard skills las habilidades técnicas etcétera ahí estamos hablando de que hoy estudio algo y a los dos años tengo que actualizarme por lo tanto ese es un continuo en otra vía excelente excelente yo quiero agradecerte Sergio por el espacio por todo el tiempo y me gustaría así como como corolario si pudieras dar alguna recomendación para nuestros ejecutivos para los líderes siglo XXI acerca de de esas habilidades que es lo que debemos fortalecer más de esas 10 habilidades sí mira creo que yo he tratado de resumir en las 10 no te puedo decir ponle atención a una ponle atención a otra realmente yo te diría que el común denominador de esto es preparación 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 no hay de otra es decir hoy te puedo decir que hasta el médico más especializado se siente que no no está tocando piso porque hay tantas variables hoy día en el mundo de la medicina la pandemia es una pregúntale a un médico no te sabe dar con precisión un escenario de qué va a pasar con esto me explico a nivel de salud y por el otro lado te diría prepararnos yo yo sí creo de que a todos nos bajó el nivel de conocimiento que teníamos a todos nos toca en nuestros sectores en nuestras organizaciones volver a generar una reinvención a través del aprendizaje bueno Sergio la verdad que estoy muy agradecido he aprendido muchísimo en estos 50 minutos y bueno una grata experiencia tenerte acá y bueno he disfrutado a ver mucho toda tu toda tu experiencia y tu conocimiento así que bueno espero tenerte en una oportunidad próxima excelente mi estimado Javier la verdad es que es un honor y lo que necesitas ya sabes de la escuela estamos ahí para apoyar gracias Sergio un placer hasta luego chao chao